Entre lágrimas, Alex Caffey arremete nuevamente contra Ana María Alvarado. Hola que tal amigos, bienvenidos a Ana Espectáculo Show TV. Y es de que a casi un año de la polémica entre Alex Caffey y Ana María Alvarado, el periodista de espectáculos ha vuelto a hablar sobre las verdaderas razones de su distanciamiento con su colega. La controversia comenzó en agosto del año pasado cuando Alex Caffey, conocido como el villano de los espectáculos, renunció al programa matutino Sale el Sol. Tras su salida Caffey deseó lo mejor a todo el equipo, excepto a Ana María Alvarado, lo que desató rumores sobre una supuesta enemistad entre ellos. Ana María Alvarado decidió romper el silencio en aquel entonces, explicando que la tensión con Caffey surgió a raíz de un incidente relacionado con un préstamo de 100 pesos. Según Alvarado, Caffey se molestó porque ella le devolvió el dinero con billetes viejos, en lugar de nuevos como los que él le había prestado. Desde ese momento Caffey no cesó de sus críticas hacia Alvarado, llegando incluso a considerar tomar acciones legales, sin embargo, hasta ahora no había revelado la verdadera causa del conflicto. Recientemente a través de su canal de YouTube, Alex Caffey decidió hablarle abiertamente sobre lo que realmente sucedió. En un emotivo video, el periodista compartió que la razón principal de su distanciamiento con Alvarado fue un comentario que ella hizo sobre su madre. Con lágrimas en los ojos, Caffey recordó como Alvarado, junto a otros compañeros del foro, se burló del aspecto humilde de su madre, llegando incluso a criticar los zapatos que llevaba. Mira, yo he aprendido a tener la piel dura y yo ya le había pasado muchas. Ella fue la que me inventó el apodo de morocotopo. Ella me inventó ese apodo y junto con Fabián Lavalle y Verónica Gallardo siempre se referían a mí como el morocotopo. Y pues yo en la vida pues hay que hacer piel dura, pero lo que sí ya no toleré, Marce, fue cuando me enseñaron unas capturas donde pues se burlaba del aspecto humilde de mi mamá, Marce. Y pues yo eso sí me dolió mucho. Perdona. Sí, perdón. Discúlpame, pero se burlaba de los zapatos humildes que llevaba mi mamá y eso me dolió mucho de Ana María. Te mando un abrazo. No, no, eso no, eso es imperdonable. O sea, y esperemos que ella me pida disculpas. Ni con las madres ni con los hijos, Marce. Así es, así es. Ahí me hizo una entrevista y vayan a verla, vayan a verla. Y luego toda esta gente que viene aquí a defender a Ana María, porque mucha gente viene aquí a insultarme. Vean esta entrevista y tal vez entiendan, entiendan por qué tengo pues esa animadversión, esa repulsión, ese odio de Ana María Alvarado, porque pues yo lo más bonito que tengo es a mi mamá. Las mamás son benditas y yo sí te lo digo, Ana María, con mi mamá no te metas, con las madres no. Por favor, con las madres no. Entonces vayan a ver la entrevista y está en el Instagram de Marce Torres y le vuelvo a agradecer a la abogada que me haya considerado para entrevistarme. Las declaraciones de Capi no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su apoyo hacia el periodista. ¡Gracias!